Música Todo listo para el clásico costeño en Valledupar Las autoridades garantizan seguridad para el encuentro entre Unión Magdalena y Junior de Barranquilla Inquias de Junior no podrán ingresar al estadio con la camiseta de su equipo El encuentro se disputará a partir de las 4 de la tarde de este sábado 5 de agosto Un hombre falleció en accidente de tránsito en la Loma Cesar Cada 4 de agosto se celebra en Colombia el Día del Periodista y Comunicador Algunos de ellos hablaron de la labor que desarrollan a diario Elvia Milena San Juan se reunió con las mujeres de la Comuna 2 de Valledupar Gustavo Petro responde ante las declaraciones de su hijo Desarticulan banda a los medusas en Aguachica Más de 150 uniformados garantizarán seguridad este puente festivo En hechos que son materia de investigación, joven resulta herido El próximo 12 de agosto se realizará expo con Fasesar Cantante Vallenato estaría vinculado en el caso de Nicolás Petro Cantante Hélder Dayán fue víctima de atraco en Barranquilla Las noticias de actualidad en RTA Noticias Bienvenidos Muy buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias Bienvenidos a una nueva emisión Este fin de semana se vivirá el clásico costeño en el Armando Maestre Paballó Y de inmediato damos inicio a nuestra sección deportiva Con Eduardo Retamoso quien se encuentra en el Hotel Sicarare Donde hoy se hospedó el tiburón Charit, ¿qué tal? Buenas noches Un saludo muy especial para ustedes, para todos nuestros televidentes Efectivamente, aquí estamos en el Hotel Sicarare En el centro de la ciudad de Valledupar Aquí está concentrado Junior de Barranquilla El equipo currambero que arribó a la capital del Cesar Pasadito del mediodía El primero en hacerlo fue el equipo de Unión Magdalena Nosotros estuvimos allí Se está instalando aquí cerca, en el Hotel Tativán Hablamos con alguno de sus jugadores Seguidores de RTA Noticias Un saludo muy cordial aquí en el Hotel Tativán, en la ciudad de Valledupar Ya comienza a llegar el Unión Magdalena Ahí vemos a David Ferreira, el histórico Es jugador de la Selección Colombia Ya se baja, hace parte del cuerpo técnico Del equipo Samario El equipo Samario que estará oficiando como local Ahí está Munibe, Munibe Venga, unas palabritas acá para Para su gente de Valledupar Eder Munibe, Vallenato Bienvenido a su tierra Muchas gracias Eder, bueno, ¿cómo están los ánimos para este partido? A tope, a tope Sabemos que es un clásico Clásicos se juegan con un club aparte Y bueno, estamos mentalizados para sacar los tres puntos Eder, bueno, ¿qué decirle a su gente? ¿Cómo se siente previo a este partido aquí en su tierra? No, no, feliz Feliz de volver a Valledupar Sabemos que Que me fui desde muy pequeño Y bueno, estamos volviendo otra vez Y ahora con el Unión a representar estos colores ¿El mensaje para la gente del 7 de agosto? No, que nos acompañen, que nos acompañen Que vamos a darlo todos por el Unión Eder, bienvenido Muchas gracias Ahí descansen Hasta luego Ahí está Eder Munibe, es Vallenato Hace parte de la nómina de jugadores De la Unión Magdalena Ahí están bajándose Los jugadores del cuadro Samario Ahí viene Bajando Haciendo su descenso del bus Llegaron escoltados por la policía Bejarano Ahí está Bejarano Recibiendo el cariño de la gente ¿Dónde está? Sí señor Este es el Unión Magdalena El equipo que estará jugando Ante el Junior de Barranquilla Y la gente también Se hace presente Aquí saludando A los jugadores Del conjunto Samario Del equipo Unión Magdalena RTA Noticias En el lugar de la información Aquí Donde Está llegando En estos momentos Vamos a A enfocar a los jugadores Que están allá adentro Están llegando Bienvenidos Aquí está El Unión Magdalena Llegando Al Hotel Tati Van Así es Ahí están haciendo La recepción Los jugadores Venga Hinojosa ¿Cómo está? Bienvenido a Bidupar Hola Buenos días ¿Cómo se siente? ¿En esta ciudad? Bueno pues bien Llegando De Santa Marta Esperando Que llegue el partido ¿Qué expectativa para este encuentro? Bueno Será un partido Muy importante para nosotros Tanto como para ellos Ojalá tengamos los tres puntos Que es lo que venimos a buscar Se va a enfrentar a un equipo Que se escuchó mucho Que usted iba a llegar ¿Qué pasó al final? Bueno Siempre se Se ha escuchado eso Pero al fin Nunca Nunca se ha podido Dar la La opción de que yo llegue Pero bueno Como te digo Será un partido muy difícil Y nosotros vamos a buscar los tres puntos Mañana a buscar Obviamente Esa victoria tan anhelada En este primer semestre En este segundo semestre Sí, claro Como te digo Es importante para nosotros Obtener esos tres puntos Y va a ser un partido muy disputado Perfecto Muchas gracias Gracias Bueno Vemos también al Caballo Márquez Que acaba de ingresar Pasó Muy sonriente El delantero Ricardo del Caballo Márquez El jugador delantero Del cuadro De unión Magdalena Que ya llegó aquí a la ciudad de Valledupar Y concentrará Aquí en el Hotel Tatibán Espectadores Viendo y presenciando Ahí está el utilero Haciendo también Ya Bajando todos los elementos Los balones Los guayos Del equipo Unión Magdalena Que jugará a las 4 de la tarde De este sábado En el Estadio Armando Maestre Paballón Ante el Junior de Barranquilla Equipo Que viene también buscando una victoria Será un clásico costeño Interesantísimo Y nosotros a través de RTA Noticias Estamos entregándoles los pormenores De este encuentro Que se disputará Aquí en la ciudad de Valledupar Las autoridades En la ciudad de Valledupar Y el departamento Han garantizado La seguridad Para este compromiso Entre Samarios Y Curranberos Aquí en la capital Del departamento Del Cesar Se dieron a conocer Las recomendaciones De seguridad Para aquellas personas Que asistirán al encuentro Entre Unión Magdalena Y Junior de Barranquilla Partido que se llevará a cabo Este sábado 5 de agosto En Valledupar Una que ha llamado la atención Es donde se prohíbe El ingreso De camisetas Banderas Y trapos Que hagan alusión Al conjunto visitante En esta ocasión Del equipo Tiburón Vamos a tener Un cierre Perimetral Un filtro Con una cuadra De cierre De antelación Al estadio Vamos a tener Los filtros Establecidos Donde vamos a pedir La identificación A las personas Que vayan A ingresar Al estadio De igual forma Se prohibió El ingreso De instrumentos musicales Para los hinchas De Junior Cabe resaltar Que las puertas Del estadio Armando Maestre Paballón Estarán abiertas A partir de la una De la tarde Recuerda Los niños mayores De 7 años Deben estar acompañados De sus padres Que han vuelto Responsables Prohibido La entrada Con correas Que villas Bolso Al estadio Gózate La fiesta De fútbol Espana Ambos equipos Llegan necesitados A este duelo Que corresponde A la cuarta fecha De la liga Betplay 2 2023 Encuentro que se disputará En el estadio Armando Maestre Paballón Desde las 4 de la tarde Mucha expectativa Ha generado La presencia Del Junior De Barranquilla En la ciudad De Valledupar Estamos aquí A las afueras Del Hotel Sicarane Donde está instalado Donde llegó Y está hospedado El cuadro Currambero Llegó después Del mediodía A la capital Del departamento Del Cesar En contados minutos Saldrá Hasta el estadio Armando Maestre Paballón Para realizar Su último Entrenamiento De cara A este encuentro Ante el equipo De Santa Marta De la Unión Magdalena Aquí está un hincha De Junior De Barranquilla Esperando Oiga Su nombre Por favor Edgar Gómez Edgar Gómez Enamorado Enamorado Perfecto Ahí está Enamorado José Enamorado Reciente contratación Del Junior de Barranquilla Fue convocado Y posiblemente Debute con el equipo Currambero Aquí en la ciudad De Valledupar Vamos a buscar A más junioristas Ella me estaba preguntando En su momento A qué hora sale el equipo Bueno Ustedes Su nombre por favor Ena Vergara ¿Qué pasa con la camisa? No me la quise poner Pero mañana En la mañana Sí por seguridad Pero mañana en la mañana Vengo me la tomo Acá en el bus Y en la tarde Para el estadio Si de blanco O de rojo Salen todos los jugadores Pero usted está esperando De pronto Alguno en particular Acá Selección Colombia Es un jugadorazo Así no esté pasando Por el mejor momento Pero es el mejor ¿Qué le va a decir Ahorita que salga? Que los amo Y vamos a ganar Porque si no Bolillo para afuera ¿Cuánto va a quedar El partido de mañana? Mañana 3-0 Perfecto Muchas gracias De nada Desde mañana Empieza Junior A empujar Y nadie lo va a bajar ¿Cuál es su nombre? Francisco Noñez ¿Por qué es hincha de Junior? No joda Porque lo quiero Desde que yo nací Oye ¿Cuántos años tiene De ser Juniorista? Desde Tengo 50 años Ser hincha de Junior ¿Qué se siente tenerlo Aquí en la ciudad de Valledupar Tan cerca? Una alegría inmensa Inmensa Contento Porque carajo Es una satisfacción Para todos los vallenatos Ver a Junior Ese Junior grande Que está bien fortalecido Pero que vamos a ser grandes Vamos a llegar lejos Muchas gracias Oye La veo ansiosa La veo nerviosa ¿Cómo es su nombre? María Fernanda María Fernanda ¿Qué espera aquí de usted? A mis jugadores A mi equipo ¿A cuáles jugadores particulares? A Yabaca y a Mele Voy a conocer al arquero ¿Por qué? ¿Y por qué? Ay, uruguay Uruguay ¿Cuánto va a quedar El partido de mañana? 2-0 Muchas gracias Muchas gracias Vamos a enfocar A todas las personas Que en estos momentos Están aquí esperando La salida del Junior de Barranquilla ¡Uno! 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 Aquí está el bus Del cuadro Junior de Barranquilla Que dirige el profesor Hernán Darío Bolillo Gómez Que busca su primera victoria En la Liga 2-2023 Va a salir En contados minutos Al estadio Armando Maestre Paballo Realiza su último entrenamiento De cara a este duelo El clásico costeño A las 4 de la tarde Está el sábado 5 de agosto A través de O mejor En el estadio Armando Maestre Paballo Lili Padilla Eduardo Retamos Informando para RTA Noticias El patinador Aramis Campos Sigue demostrando Que es el mejor del país En la modalidad De los 100 metros Carriles Ganó medalla de oro En torneo Panamericano Que se disputó En Bello Antioquia El patinador Vallenato Aramis Campo Andrade Demostró una vez más Su poderío En las pistas del país En la prueba De los 100 metros Carriles El velocista Se impuso Con un tiempo De 9 segundos Y 492 milésimas Y 492 milésimas En la gran final Del Campeonato Panamericano Y Nacional De Patinaje 2023 Que se disputa En el municipio De Bello Antioquia En esta competencia Participan 877 deportistas De países Como Chile Perú Ecuador Venezuela México Y Brasil Por el Cesar Compiten 13 patinadores Aramis Campo Sigue demostrando Su potencial El cual Lo ha caracterizado En los últimos tiempos Como uno de los mejores Velocistas de Colombia El mejor En los 100 metros Carriles El evento deportivo Que inició el miércoles 2 Culminará El domingo 6 de agosto Y hablando También de fútbol De equipos Colombianos En la Copa Libertadores Buen resultado Sacaron En los partidos De ida De los octavos De finales Atlético Nacional Y Deportivo Pereira Ganaron sus encuentros Que oficiaron Como local Ante El cuadro Independiente Del Valle El Pereira Y también Terracin De Avellaneda El Atlético Nacional Los únicos Equipos colombianos En los octavos De final De la Copa Libertadores Son Deportivo Pereira Y Atlético Nacional En la llave De octavos De finales Ambos clubes Iniciaron Como locales Y sacaron Ventaja De su condición Pereira Que enfrenta A Independiente Del Valle Lo derrotó 1 por 0 En el estadio Hernán Ramírez Villegas Y llegará Con una mínima Ventaja Para el duero De vuelta Que se disputará El miércoles 9 de agosto En territorio Ecuatoriano Por su parte Parte Atlético Nacional Venció 4 goles Por 2 A Racing De Argentina En un partido De muchas emociones Y ahora Deberá revalidar Su superioridad Para avanzar A cuartos De finales En el encuentro Definitivo Que se jugará Desclasificar La siguiente fase El equipo Paísa Se enfrentará Al ganador De la llave Que protagonizan Boca Juniors Y Nacional De Uruguay En tanto Que si los pereiranos Pasan a cuartos Se medirán Ante el vencedor De la serie Que conforman Palmeiras Y Mineiros De Brasil Todas Las recomendaciones Para las personas Que vayan a asistir Al estadio Armando Maestre Están colgadas En nuestra cuenta De Instagram En todas nuestras redes Sociales Para que tengan en cuenta Un dato no menor El hincha de Junior No puede ingresar El estadio Armando Maestre Con la camisa Del cuadro Curranbero Mañana a las 4 de la tarde Inicia este partido En el estadio Armando Maestre Esta es toda la información Charit Desde el Hotel Sicarar En la ciudad de Valledupar Sigue usted con más Noticias En Estudios El presidente Gustavo Petro Se pronunció Tras las explosivas Declaraciones Que dio su hijo Sobre el hecho Que involucran Donde habría ingresado Dinero caliente A su campaña El presidente De la república Gustavo Petro Urrego Respondió a los señalamientos Hechos por su propio hijo El ahora es diputado Del Atlántico Nicolás Petro Burgos Sobre el ingreso De dinero sucio A la campaña Que lo llevó A la casa de Nariño Advirtiendo Que de ser cierta Las denuncias Que reveló La Fiscalía General La Fiscalía General De la Nación Estaría dispuesto A renunciar A su cargo Asimismo Señaló Que ya designó Un opoderado En el proceso Judicial Serán los jueces En sus diferentes competencias Quienes definan Jurídicamente Lo que corresponda Y con ese fin He otorgado Poder al conjuez De la sala De casación penal De la Corte Suprema De Justicia Mauricio Pavalugo Para que me represente Fue lo que manifestó El presidente Gustavo Petro El actual jefe De estado Tendría que ponerse A disposición De la comisión De investigación Y acusaciones De la cámara De representantes Para aclarar Su conducta Durante la campaña Presidencial Del año 2022 Los sueños Que nacen De la tierra El rumor Los hacen realidad Teniendo en cuenta Esta información Un artista Vallenato También se encuentra Involucrado En este caso De Nicolás Petro En las últimas horas Se conocieron Más detalles Revelados En la investigación Del caso De Nicolás Petro Hijo del presidente Gustavo Petro Señalado por Los delitos De lavado De activos Y enriquecimiento Ilícito La fiscalía Reveló Dentro de las pruebas Que un cantante De la música Vallenata Estaría involucrado En el polémico caso Se trata De Julio César Rojas Díaz A quien presuntamente Encargarían De movilizar Parte del dinero Ilegal Pruebas Que quedaron Evidenciadas A través De una conversación Entre Nicolás Petro Y su exesposa Day Vásquez Donde mencionan El nombre Del artista Dinero Que sería aportado Por Samuel Santander López Sierra Conocido como El hombre Malboro Alfonso El Turjo Izalca Investigado por Nexos con el Paramilitarismo Y Oscar Camacho Un empresario De Cúcuta Norte De Santander La fiscalía Manifestó Que abrirá Nuevas líneas De investigación Y en caso De requerirlo Llevará Ante los jueces A quienes Resulten Involucrados Julio Rojas Es hijo Del dos veces Rey del festival De la leyenda Vallenata Julio Rojas Que recientemente Lanzó una canción Titulada Mientele Es de anotar Que el cantante Fue uno de los invitados A la fiesta Que se realizó El pasado mes De octubre Del 2022 Que dejó Como resultado A dos muertos Entre ellos El anfitrión De la fiesta Jonathan Ospino Parranda Que se dio En una cabaña Del corregimiento De Salgar En el municipio De Puerto Colombia Atlántico Hasta el momento El músico No se ha pronunciado Cada 4 de agosto Se conmemora El día del periodista Y comunicador social Y aquí en RTA Noticias Hablamos con nuestros colegas Un informe Que preparó Lili Padilla Desde el año 2004 Mediante la ley 918 Cada 4 de agosto Se conmemora En Colombia El día del periodista Y del comunicador social Una fecha Que tiene como propósito Es saltar Y homenajear A quienes diariamente Luchan por transformar realidades Por eso le preguntamos A grandes íconos Del periodismo De la región Que es lo más lindo De ser periodista Y esto fue Lo que nos respondieron Nuestros colegas Yo digo Que el contacto Diario Permanente Con la gente El tener una agenda Que hoy es Y mañana no es El estar buscando Una cosa con la otra El ejercer el periodismo Es como Cuando se van Revalidando las células O sea Uno tiene unas células Hoy Mañana tiene otras Así pasa con el periodismo Hoy sale uno Con unos temas Mañana tiene otro Y este es un país De una dinámica permanente Un cambio de temas Entonces Ese Esa dinámica Es lo que hace agradable Este trabajo Porque no hay espacio Para la rutina No hay espacio Para la rutina Ahí tiene uno Obligatoriamente Que está leyendo Que está averiguando Que está enterándose Entonces Esa dinámica Para En mi concepto Es lo que hace Bacano El ejercicio del periodismo Servirle a la gente Tener la posibilidad De servirle a la sociedad De manera integral Lo primero Es lo fundamental Que es informar Con mucha responsabilidad Pero Hay muchos Hay muchas posibilidades Accesorias Por ejemplo Un servicio a la humanidad Que hacemos con frecuencia Además de servirle Oportuna información Es también llegarle Con soluciones Frente a dificultades Que afrontan Familias En diversos temas Es como servirle Incluso en el acercamiento Social Todo con la verdad En momentos En que incluso Compartimos felicidad Con la misma audiencia Además de encontrarse Uno en la calle Y sentir que la gente Lo quiere Y que le agradece Ese servicio Cuando la gente Te habla con mucho afecto Te da un abrazo Te dice Lo escucho Gracias por lo que hace Lo está haciendo bien A veces también nos critican A veces nos insultan Pero es propio de la dinámica De todas maneras Todo eso Yo creo que Agrutina un concepto Y es que genera felicidad Servir desde el ejercicio periodístico Pregunta Al aire Si Que es lo chévere De ser periodista Porque tiene uno La oportunidad Desde la responsabilidad De orientar De educar De divertir Si se quiere Pero todos estos elementos Son el componente De Digamos De una herramienta Importantísima Insustituible Que es la de Construir valores En una sociedad Desde aquí podemos hacer Construir Mejores ciudadanos Ciudadanos Que le aporten Al desarrollo Al crecimiento Al bienestar A la paz A la tranquilidad De sus comunidades De sus ciudades De sus municipios Del país Eso es lo chévere De ser periodista Para mí Ser periodista Es como ser un notario Que doy fe pública De muchas actuaciones Tanto De la vida pública Como Del ejercicio Normal De las comunidades Yo Me siento orgulloso De ser periodista Y volviera a nacer Sería nuevamente Periodista Y para mí Ser periodista Es sentir Y vivir La realidad Del otro Ser agentes De cambio Que promuevan La equidad La igualdad Y la transformación De las comunidades Para RETA Noticias Lili Padilla Les informa Con la cámara De Martín Saucedo Llegó el momento De hacer nuestra Primera pausa De comerciales Y al regresar No se pierda De más información Sí Solo hay una forma De que las cosas cambien Y sucede cuando Confiamos en nuestros instintos Perseguimos nuestros sueños Superamos fronteras Límites y miedos Enfréntate a lo desconocido Es hora de construir Un nuevo futuro Un día soñamos Con llevar educación Para todos Hoy Tenemos presencia En el 93% del país Unión Europea Y Estados Unidos Somos Universidad Unad Educación virtual De alta calidad Atrévete a innovar Emprender Transformar Atrévete a más www.unad.edo.co La siembra de los árboles Es muy importante Para todo el mejoramiento De nuestro ecosistema Así como para Los seres vivos En general Los árboles Ellos ayudan A calcular El CO2 Y a liberar oxígeno El proceso de siembra De árboles De la compañía Drummond Se adelanta En dos vías Una En las áreas Que fueron objetos De minería En las cuales Este año Hemos sembrado Alredo de 72.000 árboles Y otra A través de nuestro Plano de compensación Forestal En las cuencas De la provincia San Antonio La compañía También pasa Con un programa De donación De árboles Para nuestros Trabajadores Y comunidades El objetivo Es incentivar En ellos Una conciencia Etológica Y así Contribuir A hacer Una minería Con un impacto Positivo En nuestra región Los trampolines De diversión Regresan a Guatapurí Plaza Comercial Con más saltos Y emoción Que nunca Plazoleta De eventos Adquiera Tu boleta De ingreso En el punto De atención Presentando Factura De compra Más 5.000 Pesos En efectivo Sin presentar Factura De compra 15.000 Pesos En efectivo Es obligatorio El uso De medias Antideslizantes Los trampolines Están de vuelta En Guatapurí Plaza Comercial Aquí he visto Iniciar sueños Desde hace más De 25 años En este lugar La realidad Es más sincera Tengo muchos Recuerdos Y cómo no Si todos los días Junto a más De 700 compañeros Hacemos que las despedidas Sean más sanas Que los saludos Se vean mejor Que los reencuentros Tengan aromas Y que los sueños Inicien más reales Más alegres Más bonitos Y sí Más limpios El Centro Cultural De la Música Vallenata Un símbolo De la arquitectura Moderna Que brindará Espacios interactivos Y académicos Para conocer El origen Evolución E importancia Del vallenato Referente De la cultura Colombiana Ante el mundo Todos los hacedores De música vallenata Serán beneficiados Por el Centro de Cultura De la Música Vallenata Vamos a conservar La historia De nuestro hermoso folclore Gobierno del Cesar Lo hacemos mejor Lo hacemos mejor La Clínica del Cesar Se complace En ofrecer Sus nuevas instalaciones Para medicina prepagada Y planes de atención Complementaria Cumpliendo todos Los estándares De calidad Y salubridad Clínica del Cesar Tiene todas Las especialidades médicas Y un recurso humano Altamente calificado Para que su salud Esté garantizada Clínica del Cesar S.A. Líder en atención Calidad Y servicio Río Luna Proyecto inmobiliario Ubicado en el norte De la ciudad Cerca de las zonas Más turísticas Atractivas E icónicas De Valledupar Comenzó la venta De la Torre 1 Con áreas De hasta 140 metros cuadrados Amplios apartamentos De tres alcobas Sala comedor Balcón estudio Cocina en ambiente abierto Alcoba Y baño de servicio Río Luna Proyecto inmobiliario Respetado empresario La Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle Del Río Cesar Nos invita A que de manera Permanente Ingrese a nuestra Página web Institucional www.ccvalledupar.org Para que pueda Conocer y participar Acerca de toda Nuestra oferta De servicios Y por supuesto Todos los programas Y proyectos En ejecución Para que su negocio Sea más capacitado Más productivo Y más informado Igualmente Le recordamos A todos nuestros Comerciantes Y empresarios Que no cumplieron Con su obligación legal Contenida en el Código de Comercio Artículo 33 De renovar Su matrícula mercantil Acercarse A cualquiera De nuestras instalaciones O realizar El respectivo Trámite A través De nuestra Página web Para de esa manera Evitar Cualquier tipo De requerimiento O sanción Por parte De la superintendencia De sociedades Clínica Erasmo Somos pioneros En servicio especializado En traumatología integral En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Nos caracteriza El cuidado humano Contamos con Hospitalización Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Imagenología Laboratorio clínico Las 24 horas Y cirugía Transporte asistencial Básico Y medicalizado Visita nuestro centro Estratégico Con servicio Ambulatorio Para terapia física Y consulta médica Especializada Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También De inmediato Vamos con nuestras Noticias judiciales Porque un hombre Falleció En medio de un Accidente de tránsito En la Loma Cesar Albeiro Carvajal Pedroso De 30 años De edad Fue el hombre Que perdió la vida Luego de sufrir Un accidente De tránsito En la vía Que comunica Del municipio De Chiriguanal Corregimiento De la Loma De Calenturas Jurisdicción Del Paso Cesar El siniestro Vial ocurrió La tarde De este viernes 4 de agosto De acuerdo Al reporte De las autoridades El hombre Que se movilizaba En una motocicleta Línea platino Color negro Chocó Contra un vehículo El cual huyó Se conoció Que el hoyoxizo Transportaba Un saco De maíz Y se dirigía En la dirección Hacia la Loma De Calenturas Miembros De la seccional De tránsito Y transporte Llegaron Hasta el sitio Para realizar El levantamiento Del cadáver Que fue trasladado Hasta las instalaciones De medicina legal Y en hechos Que son materia De investigación En el municipio De Aguachica Un hombre Resultó herido Al parecer Por policías Como Elian Donado Fue identificado El joven Que resultó herido En circunstancias Que son materia De investigación Los hechos Se registraron La noche Del jueves 3 de agosto En la carrera 38 Con calle Novena En el norte Del municipio De Aguachica Cesar De acuerdo A la información Suministrada Por los familiares Del herido Este estaba Siendo víctima Del hurto De su motocicleta Cuando patrulleros De la policía Al parecer Intentaron intervenir Accionando sus armas De fuego En el suceso El joven Donado Fue impactado En el cuello Por una bala Presuntamente Por una confusión De los agentes De acuerdo A la versión De la comunidad Los supuestos Atracadores Huyeron del lugar Hasta el momento Las autoridades No se han pronunciado Sobre qué fue Lo que ocurrió Se conoció Que el hombre Se encuentra Recibiendo atención médica En un centro asistencial Debido a la herida Que recibió Y en las últimas horas Las autoridades Desarticularon La banda Las medusas En el municipio De Aguachica Cesar Miembros De la policía Nacional Lograron Mediante 12 Diligencias De registro Y allanamiento La desarticulación De una estructura Criminal En el municipio De Aguachica Cesar Por los delitos De concierto Para delinquir Hurto calificado Y agravado En la operación Se dio con la captura De ocho personas Y la notificación De dos órdenes De captura En centro de reclusión En Aguachica Y Ocaña Que se dedicaban Al hurto En todas sus modalidades Nos permitimos Informar De un resultado Positivo Realizado En el sur Del Cesar En Aguachica 12 diligencias De allanamiento Que realizó Nuestra policía Judicial Nuestra seccional De investigación Criminal En relación Con el ejército Nacional La Fiscalía General De la Nación En el procedimiento Además Incautaron Dos motocicletas Cuatro celulares Un arma tipo Revolver Dos cartuchos 9 milímetros 98 gramos De bazooko De acuerdo A las autoridades Cuatro de los capturados Registran anotaciones Judiciales Por los delitos De hurto Porto ilegal De armas de fuego Y tráfico De estupefacientes Más de 150 Uniformados De la policía Garantizarán Seguridad Durante este Puente Festivo Alrededor De 150 Uniformados De la seccional De tránsito Y transporte Estarán Desplegados En aproximadamente 10 áreas De prevención Con el objeto De garantizar La seguridad A los cesarenses Durante el puente Festivo Día de la batalla De Boyacá Que se conmemora El 7 de agosto Asimismo Con el fin De garantizar Mayor seguridad A los viajeros Las autoridades Dispusieron De un amplio Dispositivo De seguridad En las vías Que comunican Al departamento Del Cesar Con el Magdalena Guajira Bolívar Atlántico Y Magdalena Medio Para mayor Seguridad De los viajeros Logrando De esta forma Con áreas De prevención Mantener El flujo Vehicular En completa Normalidad Para que Los conductores Lleguen A sus destinos Sin ningún Contratiempo Asimismo Se implementarán Estrictos controles En los terminales De transportes De Valledupar Con el fin De evitar Posibles Eventualidades El jefe De la seccional De tránsito Y transporte Del Cesar Mayor Edwin Osvaldo Matamorros Ontiveros Invita a todos Los ciudadanos A informar Cualquier situación A través De la línea De atención Y emergencia Numeral 767 Además De acatar Recomendaciones De seguridad Vial Para evitar Accidentes De tránsito Como no Ceder los Límites De velocidad Respetar Las normas De tránsito No conducir En estado De embriaguez Entre otras Evitando así Cualquier situación De peligro Que exponga La vida E integridad De los ciudadanos Y ahora Damos paso A nuestra sección De política Con nuestro Director Ubaldo Anaya Quien se encuentra Con un invitado Especial Buenas noches Ubaldo Muchas gracias Ya estamos En cosas De la política Para seguir Hablando De esta campaña Electoral Que finalizará El 29 de octubre Está bastante caliente Comenzando Todo este proceso Hay que decir Que hasta hoy Se vencieron Los procesos Para modificar Las listas El próximo martes Vamos a entregarle Detalles de cómo Quedaron modificar Las listas Sobre todo Consejo Y asamblea Departamental Pero hoy vamos a hablar De candidatos A la gobernación Y tengo un invitado Que ya es reconocido Estuvo La vez pasada Participando En el proceso Electoral Caleb Villalobrochel Buenas noches Y bienvenido A RT Noticias Bueno Muy buenas Noches Muy complacido De estar acá Un saludo A todos los cesarenses Debo arrancar Preguntándole Por un tema Que causó polémica Cuando usted hizo La rueda de prensa Para lanzar Su candidatura El tema De las Barbies Muchas mujeres Incluso candidatas Se molestaron Porque Dijeron que Usted les había Me mandado un mensaje Que no tenían Nada en la cabeza Como una Barbie ¿Qué nos puede decir Frente a ese tema? Me malinterpretaron Y fue Al contrario Seguramente No se han visto No se han visto Las Barbies Lo que busca La película Es dejar atrás El debate De los roles Y de los géneros Y lo que yo Les estoy diciendo Es que esta campaña No se trata De un debate De géneros Se trata De un debate De ideas De cómo vamos A desarrollar El departamento De cómo vamos A generar empleo De cómo vamos A terminar La invivible Inseguridad En la que estamos Es decir Que usted no insultó A las candidatas En absoluto Mire Mi equipo de trabajo Son mayoritariamente Mujeres Cuando fui director De Corpo GESAR El 65% Del equipo Eran mujeres Y en política He incentivado La participación De la mujer Hace año y medio El único político Que llevó Una candidata mujer La doctora Sol Liñán A la cámara De representantes Fue Cález Villalobos Bien aclarado esto Entonces entremos En materia política Sus ejes principales Del programa de gobierno Que se inscribió En la registraduría ¿Cuáles son? Lo primero Ubaldo La inclusión política Este departamento Necesita Un gobernador De consenso Que todas las fuerzas Políticas Que la sociedad civil Se sientan representados El sur del departamento Se quiere separar Porque no se siente Representado En el centro Se sienten Que no tienen representación Nosotros vamos a hacer Un gobierno De consenso Y un gobierno Donde caben aquí Todos Porque la idea No es pelear La idea es Unir En segundo lugar La inseguridad Pero la inseguridad Atacarla Desde el problema Pero también Desde la raíz Desde el problema Es aumento De la fuerza pública Mejoramiento De las cámaras De seguridad Tecnología De información Para la policía Pero desde la raíz Concebimos la seguridad Como un concepto integral Seguridad Es que cada cesarense Desde que nazca Hasta que llega La adultez Por ejemplo Tenga la seguridad De sus estudios Si usted Si usted lo tiene En el ciclo educativo Hasta que se profesionaliza Va a tener allí La posibilidad De que ningún Cesarense Vaya a la delincuencia Pero no le veo Un tema importante Y además Usted fue director De Corpo Cesar Durante seis años Y medio El tema ambiental ¿No lo contempla Su programa de gobierno? Claro El tema ambiental Está en una línea Muy específica En nuestro programa De gobierno Primero Vamos a recuperar El río Cesar Porque nosotros Sabemos cómo Conocemos el problema Y sabemos que hay que hacer Para recuperar El río más importante Que tiene este departamento Segundo Vamos a construir Tres ecoparques Para conservación ambiental Y para fomentar El empleo Y el turismo El ecoparque Del río Guatapurí Aquí en Valledupar El ecoparque De la Ciénaga De Zapatosa En el centro Del departamento Y el ecoparque Del bosque La Huil En Aguachica Cierto Para integrar Porque repito Hay que integrar Hay que unir Porque el departamento Territorialmente Se nos está desintegrando ¿Cómo quitar La minero dependencia Del departamento Del Cesar? Estamos en la transición Energética El mundo Ya no quiere el carbón Vendimos el carbón Al mundo Para que el mundo Hiciera la energía Y nosotros Aquí peleando Con Electricaribe Ahora llega el sol Cierto Yo tengo el privilegio De ser el primer ciudadano Colombiano Que otorgó Una licencia ambiental Para un parque solar Doscientas hectáreas De paneles Ahí en la loma Pero eso tenemos Que aprovecharlo Vamos En el programa De gobierno Tenemos contemplado Masificar La instalación De paneles solares En los estratos Uno y dos Esta propuesta No le gusta Finia Porque los estratos Uno y dos Y todos los cesarenses Estamos sufriendo Mayoritariamente Por el pago Del costo De la energía Vamos a instalar Paneles solares Priorizando los estratos Uno y dos Para que la gente Duerma con aire acondicionado Pero funcionando Con paneles solares Y eso le disminuye El costo De la canasta Familiar Sobre todo Lo rico que es dormir Con aire acondicionado Pero no es rico Pagar la factura Así es Así es Porque los costos De la luz En la costa Están muy elevados Entonces Tuvimos el carbón Y no fuimos capaces De hacer nuestra propia Energía con el carbón Pero ahora tenemos El sol Y eso La gente Tiene que beneficiarse El beneficio De la transición Energética No puede ser Para las multinacionales No El beneficio Tiene que ser Para el cesarense Del común El más necesitado Hace cuatro años Usted aspiró por firmas Y esta vez Va por un partido ¿Por qué? Nos dieron La posibilidad De organizar El partido Alianza Social Independiente En el departamento Del Cesar Asumimos ese reto Desde el mes de mayo Organizamos En un tiempo récord Nuestras listas A consejo Asambleas Alcaldías Es un partido De gobierno Pero es un partido Que conserva independencia Y por eso Nosotros Desde el partido ASI Estamos llamando A las demás Fuerzas políticas A que se unan Este no es un debate Para pelear La solución De la pobreza Del hambre Del desempleo No es peleando Unos políticos Para ver Como derrotan A otros No Es uniéndonos Por el desarrollo Del Cesar Uno ve En campañas Políticas Que los políticos Andan solos Prácticamente Dejan a la familia En la casa Son pocos Los que cargan A sus hijos A sus esposas O a los esposos En el caso De que sean mujeres A las campañas Políticas ¿Cómo integrar Más a la familia A estos procesos? Yo intento Siempre integrar A la familia No solamente En la actividad Política También Por ejemplo En la actividad Académica Mis hijos Mis dos hijos Caled David Y Josué Mi esposa Por lo general En la mayor parte De mis actividades Siempre me acompañan Quienes me conocen Saben que soy un hombre De familia Me dicen que usted Salió a las carreras De inscribirse como candidato ¿Por qué Esa decisión A última hora? No, yo no salí A las carreras Yo estoy Muy preparado Muy organizado Nosotros teníamos Un partido Estábamos organizando Sus listas Las organizamos Entregamos los avales Y obviamente Tendríamos de pronto Algún dilema Que lo solucionamos La última semana Y se solucionó El dilema Y ahí vamos Aquí nadie ha ganado Nosotros tenemos La preparación Conocemos Este departamento Ubaldo Desde San Alberto Hasta el Copé Y nadie más Lo conoce Como Caled Villalobos Conocemos Sus ecosistemas Hemos trabajado Con los arhuacos Con los kowis Con los huigua Con los yupas Conocemos Los afrodescendientes Los campesinos Los pescadores Caled Villalobos Ha trabajado con ellos Yo sé lo que necesita El Cesar Siempre le doy A los candidatos Que vienen por aquí 30 segundos Para que muestren Por qué deben elegirlos En este caso A la gobernación Miren cesarenses Sé Que se ha perdido La confianza En los políticos Porque los han defraudado Sé Que la pobreza El desempleo Y la inseguridad Han querido robarnos La fe Y la esperanza Pero yo les invito A que es el momento De volver a creer Que nos volvamos A creer Que volvamos a alimentar Esa esperanza Y que juntos Nos unamos Por el desarrollo Del Cesar Caled Villalobos Su gobernador Caled Muchísimas gracias Por estar aquí En RT Noticias Y en Cosas de la Política A ti Ubaldo Y a todos ustedes Muy amables Nos vamos a seguir viendo En los próximos tres meses Porque esta campaña Apenas comienza Cosas de la Política La candidata A la gobernación Del Cesar Elvia Milena San Juan Sigue conquistando Simpatizantes En esta ocasión Compartió con varias mujeres De la Comuna 2 De Valledupar Elvia Milena San Juan Candidata a la gobernación Del Cesar A través de sus redes sociales Se dejó ver Compartiendo con varias mujeres De la Comuna 2 De Valledupar A quienes les presentó Propuestas que ejecutará En caso de llegar Al primer cargo Departamental La líder del Cesar En Marcha Promete brindar Las mismas Oportunidades educativas Laborales Y de emprendimiento A las mujeres cesarenses También reafirmó Su compromiso Con la equidad de género Y la inclusión Reafirmando su visión En un Cesar Donde cada mujer Tenga la oportunidad De alcanzar Su máximo potencial Finalmente Procurará garantizar Los derechos fundamentales De la mujer En especial El derecho A una vida libre De violencia Vamos de inmediato Con nuestra segunda Pausa de comerciales No se pierdan Al regresar Más noticias Si no pudiste Aprovechar Nuestras ofertas En Fruber Te cuento Extendimos nuestras promociones De días verdes Y en agosto Todos los días Son días verdes Con descuentos De hasta el 20% Mucha referencia De frutas y verduras Recuerda En mi futuro Construido en campo Todos los días Son días verdes Si Solo hay una forma De que las cosas cambien Y sucede Cuando confiamos En nuestros instintos Perseguimos nuestros sueños Superamos fronteras Límites y miedos Enfréntate a lo desconocido Es hora de construir Un nuevo futuro Un día soñamos Con llevar educación Para todos Hoy Tenemos presencia En el 93% del país Unión Europea Y Estados Unidos Somos Universidad Una educación virtual De alta calidad Atrévete a innovar Emprender Transformar Atrévete a más www.unad.edu.co Los sueños Que nacen De la tierra Trumon Nos hacen realidad En Trumon Tenemos un firme Compromiso Con el país Con las comunidades Con el medio ambiente Y con nuestros empleados Porque el futuro De Colombia Lo tenemos Muy presente Aquí En el Colegio Confasesar Rodolfo Campos Soto El próximo 12 de agosto Se llevará a cabo Expo Confasesar La vitrina De todos El evento Contará Con más de 100 Emprendimientos 60 expositores De salud Y belleza Y más de 50 Productores Del campo Que harán parte De la iniciativa Canasta de Paz Liderada por la Superintendencia Del subsidio De subsidio Familiar Expo Confasesar La vitrina De todos Ophthalmo Piñeres Es una clínica Especializada En ophthalmología Apoyada Con un talento Humano Con alto Conocimiento Y avanzada Tecnología Ofrece La superpromoción Del 21 Al 28 De agosto 50% De descuentos En todas Las consultas A los adultos Mayores Reserva tu cita Al call center 605-589-4044 Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y Vitrio Visita La Paz A solo 10 minutos De Valle de Upar Prueba las deliciosas Salmojábanas Y conoce La tierra De los hermanos López Y Jorge Oñate Alcaldía de La Paz Somos todos Martín Zuleta Mieles Alcalde El Instituto Cardiovascular Del Cesar Nació en el corazón De Valle de Upar Para salvar vidas En la región Somos el Instituto Cardiovascular Del Cesar Juntos Por el corazón Del Valle Nuestros canales De atención Ahora más cerca De ti Están al alcance De tu mano Para resolver Cualquier duda Sobre nuestro servicio Gases del Caribe Estamos contigo Tú soñaste Con estas obras Centro de Bienestar Animal Ecoparque Centro Sacúdete Plaza de Atanques Policía Metropolitana Parque Blanco Del Barrio Sicarare Acueducto de Patillar Parque Poncho Zuleta El gobierno de Melo Castro Marca hitos de ciudad Melo Castro cumplió Y si pudimos salir adelante Vamos para adelante Vamos para adelante Alcaldía de Valle de Upar Siempre adelante Señor Jaime ¿Qué me recomienda Para la calidad del cabello Para las uñas Delines Para la piel? Bueno Querida amiga Aquí en la tienda Naturista Donde Jaime Tenemos este producto Que es colágeno hidrolizado Con 10 mil miligramos De colágeno hidrolizado Por porción Le sirve para uñas Pien y cabello Pero también ayuda En las articulaciones Y los huesos Es un producto Completamente natural Se toma una porción Diaria De colágeno hidrolizado Y usted rejuvenece Y queda más bella De lo que está Aducesar trabaja diariamente Por el fortalecimiento De la educación pública Preparando a las nuevas generaciones De cesarenses Gracias a nuestros docentes Aducesar Vela por la defensa De los docentes Cansado de no tener En que transportarse A Supergiro Cesar Llega el promocional Gira y gana Con solo enviar Giros nacionales Podrás ganarte Una de las tres Espectaculares Motos Nio NX 110 TBS Depositando las tirillas En los buzones Que encontrarás En los puntos de Supergiros Válido desde el 20 de mayo Al 31 de julio De 2023 Aplican términos y condiciones Sistema Cardenal Presenta Las emisoras del Sistema Cardenal En las bandas AM y FM Ubicadas en cada una De las capitales Y ciudades intermedias De los departamentos De nuestra costa Con nuestras frecuencias Cubrimos la ruta sentimental De los compositores De la música vallenata Nuestra señal La pueden recibir Los oyentes En cualquier lugar Del mundo Para las aplicaciones De Tunein Radio Y Radio Garden Sistema Cardenal Este sábado 12 de agosto No se pierda Junto con su familia De una gran feria Que estará realizando La caja de compensación familiar Esto es Expo Confasesar Con el objetivo De continuar dinamizando La economía En Valledupar La caja de compensación familiar Del Cesar Confasesar Realizará el próximo Sábado 12 de agosto La feria denominada Expo Confasesar La vitrina de todos En pro de sus afiliados En pro de estos nuevos Emprendimientos Entonces emprendedores Y pequeños empresarios Que están luchando Para sacar sus productos Adelante Y les hemos preparado Un día maravilloso Una gran feria Con diferentes pabellones Para que disfruten De un día en familia Con todo lo que se necesita Desde el más pequeño Hasta el más adulto Este evento Se realizará en el Colegio Rodolfo Campos Soto De Confasesar Donde a partir de las 6 de la mañana Estarán abiertos Los pabellones Para emprendimientos Mercado campesino Salud y belleza Oferta institucional Y actividades Recreo deportivas Que arrancamos Con programación Recreo deportiva Desde las 6 de la mañana Con una rumba Terapia Y con algunos Encuentros deportivos Infantiles Y juveniles Simultáneamente Vamos a abrir El pabellón Donde se encuentra El mercado campesino Productos Que vienen Desde la Serranía El Perijá Y la Sierra Nevada De Santa Marta Fresco Los mismos productores Los van a vender Durante la jornada Estarán más de 100 Emprendedores locales 20 productores del campo 50 profesionales De salud y belleza Quienes presentarán Algunos de sus servicios 100% subsidiados Asimismo Confasesar A través de su agencia De empleo Tendrá un espacio Donde los asistentes Podrán postularse A vacantes Y registrar Sus hojas de vida Cabe resaltar Que toda la oferta Institucional De la entidad Estará presente Para que los visitantes Conozcan El amplio portafolio De sus servicios En educación Recreación Y turismo Y en nuestras noticias De farándulas A través de sus redes sociales El cantante vallenato Elder Dayan Díaz Anunció que fue Víctima de la delincuencia En Barranquilla El cantante De la música vallenata Elder Dayan Díaz Anunció que fue Víctima de la inseguridad Cuando se encontraba Con su familia En un puesto de comida Ubicado en la calle 82 En el norte De la ciudad De Barranquilla El atraco Se habría presentado La noche del jueves 3 de agosto Y fue confirmado Por el mismo artista Mediante su cuenta De Twitter A través de un video Y un trino El hijo del cacique De la junta Señaló que por fortuna Las pérdidas Solo fueron materiales Y él y su familia Se encuentran bien De salud Bueno mi gente Paso por aquí Para informarles Que sí Así como estaba Rodando la noticia Fue víctima De los delincuentes Aquí en la ciudad De Barranquilla Junto con mi familia Sufrimos La inseguridad Que está viviendo La ciudad En estos momentos Pues le doy La gracias a Dios Porque solamente Fueron pérdidas materiales En esos momentos Me encontraba Con toda mi familia Y para mí Lo más importante Es que todos Estamos bien Que Dios me dio La suficiente Inteligencia Para darle manejo Al momento Y obviamente Pues tenía Toda mi familia Ahí en el vehículo Y no podía Arriesgar mi vida Ni la de ellos Sujetos armados Al parecer Le habrían hurtado Un reloj Una cadena de oro Y un iPhone 14 Por lo que envió Un mensaje de cuidado A los ciudadanos Para evitar que estos hechos Continúen presentándose Es da notar Que el músico Se encontraba descansando Luego de culminar Una exitosa gira Por Estados Unidos Fue puesto En subasta El micrófono Que fue lanzado Por la cantante Cardi B A un fans En pleno concierto Un hombre llamado Scott Dueño de la empresa De sonido De donde previene El micrófono Con la que la cantante Cardi Días anteriores Golpeó a una fan En medio de un concierto Por tirarle cerveza El dueño De dicho micrófono De sonido Dijo Que no pretende Hacerse rico Al subastar Este objeto Debido a que Las ganancias Van para una casa De donación Y devolverle la independencia A veteranos De guerra Que cuentan Con heridas Muy graves El valor en tienda De este micrófono Es de alrededor De 1.500 dólares Y asegura Que después del golpe Aún sigue funcionando Sin ningún daño Este objeto De marca Chure Empezó su subasta Con un valor De 500 dólares Y en menos De 24 horas El precio Del antes mencionado Disparó A 90.000 dólares Los expertos Calculan Que podría llegar A 250.000 Y medio millón De dólares Se conoció Que el micrófono No funcionará Por sí solo Debido a que Necesita de un receptor El cual no está Incluido en la subasta El comprador Solo contará Con una carta Que certifique Que si es el micrófono Con el que Cardi Golpeó A una fanática A continuación Conozcamos La noticia De Gerard Piqué El ex esposo De la cantante Shakira Que no ha dejado De ser tendencia En el mundo De la farándula Y en las redes sociales El ex futbolista Gerard Piqué Vivió un momento Incómodo Hace pocos días En medio de la final De Kings Lins Donde fue invitado El cantante Manuel Turizo Quien en meses anteriores Lanzó un sencillo Con la ex esposa Del deportista Shakira Pabacía Canción que cantó En medio del evento Y ahora es polémica El deportista No pudo aguantar La presión del público Puesto a que le gritaban El nombre De la barranquillera Y entonaron Sus canciones Una de ellas Fue la canción Oficial De la copa De la FIFA Sudamérica 2010 Waka Waka Pedida por uno De sus amigos Que enfrentó Al público Y empezó A decirles Palabras como Ustedes no son nadie Yo sí soy Campeón del mundo Haciendo referencia A que Shakira No es la única Exitosa Pero los fanáticos No se han quedado Atrás Con los diferentes Comentarios Que han lanzado Hacia el reconocido Gerard Se siguen registrando Separaciones En el mundo De la farándula En esta ocasión Una pareja De actores Le puso fin A su relación La modelo Kylie Jenner Terminó su relación Con el reconocido Actor Timo Chalemi Se rumora Que los artistas Habrían terminado Siete meses Después de su romance Fuentes aseguran Que la famosa Dijo Que naturalmente Las cosas Se esfumaron Por sus ocupaciones Por otra parte Algunas personas Sospechan Que el actor Estuvo con la También influencer Para poder promocionar Su próxima película Titulada Wonka Recalcar Que Timothee Fue el primer chico Con quien estuvo La modelo Después del reconocido Rapero Travis Scott Y asimismo Lo presentó A su familia Los artistas Aún no se han Pronunciado Acerca de los rumores Puesto a eso Otros medios Dieron a conocer Que la pareja Aún no ha terminado Haciendo saber Que hacen algunas semanas Fueron vistos reunidos Con familiares De la modelo Llegó el final De nuestra emisión En RTA Noticias Y ya saben A disfrutar El clásico costeño En el Armando Maestre Pavalló Sanamente Todos totalmente Invitados Para que disfruten En familia Y aquí en RTA Noticias Les estaremos informando De lo que se vivirá En esta fiesta deportiva Además que estaremos Informando de los hechos Que suceden En el departamento Del Cesar Y en el país Todos muy pendientes A este clásico costeño Feliz fin de semana Con Puente Festivo Música 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 Gracias por ver el video.